Como parte del cierre del proyecto, gestión integrada participativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, con enfoque de derechos y equidad de género en cuatro municipios de Chalatenango, la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Pro Vida realizó un conversatorio para destacar los logros alcanzados en el marco del proyecto, en días en el que el agua se mantiene en discusión en la palestra pública. Hemos logrado tener sistemas comunitarios que son eficientes, que son pequeños, pero que han logrado abastecer a la población de mejor calidad del agua, de mejor acceso de agua, que han cambiado la vida de las mujeres, que tenían que recorrer grandes trayectos para obtener agua para ellas y para su familia. Lleva ya más de 22 años, 23 años trabajando en el Salvador. El proyecto ha sido financiado por Solidaridad Internacional Andalucía, quienes destacaron la inclusión de la mujer en la toma de decisiones en la gestión integral del agua. Trabajamos mucho con las juntas de agua. En las juntas de agua normalmente siempre ha sido una participación masculina en la que era lo normal. Las mujeres participaban en algunos casos como tesoreras, pero en la mayoría no existían. Nuestro trabajo ha sido potenciar junto con las contrapartes de aquí, Pro Vida y ASPS, en la que las mujeres no solamente participen en algunas cuestiones, sino que participen en todos los aspectos, en los aspectos técnicos y en los aspectos de dirección. El proyecto ha sido ejecutado en cuatro municipios, Tejutla, San Ignacio, San Francisco Morazán y San Fernando. Y los avances van desde mejoras en la infraestructura y en la concientización de las personas sobre el cuido del recurso hídrico. Nosotros nos han beneficiado en tres comunidades en particular, el cantón Diosinte, el cantón Tremedal y también en el cantón Los Naranjos. Ha fortalecido la organización de la junta de agua, se ha fortalecido, se han legalizado las juntas de agua para el manejo comunitario de los sistemas de agua. Se han reparado los sistemas también, por lo menos en el cantón Los Naranjos fue una inversión importante, más de 25 mil dólares en la reparación del sistema para garantizar agua potable, o sea, agua de calidad, a las más de 170 familias del cantón. Es la capacitación de las diferentes juntas de agua, de las comunidades que pertenecen al municipio de Tejutla, como también la sensibilización de estas personas para poder administrar de una manera diferente el agua y así poder llegar a más familias en cada comunidad. La inclusión de la mujer ha sido un factor clave para fortalecer la estructura de la defensa del derecho humano al agua en las comunidades y esa experiencia la comparte Rosa Adela Herrera, integrante de la junta de agua del cantón Teosinte de San Francisco Morazán. Actualmente estamos jóvenes, estamos mujeres, hemos entrado mucho más, habemos seis mujeres en nuestra junta de agua y eso nos enorgullece, ya que hemos tenido normalmente siempre hombres en toda la junta de agua y realmente no ha estado una junta de agua conformada legalmente. Entonces, con este proyecto incluso hemos tenido esa ventaja de poder legalizarnos incluso a través de todas estas capacitaciones que hemos recibido, ¿verdad? Y el empoderarnos, el saber que las mujeres también tenemos esa capacidad de poder llevar a cabo nuestro desarrollo de nuestra junta de agua y ese derecho que también todos tenemos, ¿verdad? Esa calidad del agua. Una opinión sobre el sistema, ¿verdad? El conversatorio además contó con la presencia de María José Martín, responsable del abastecimiento de agua potable en la Diputación de Badajoz, España, quienes aseguraron buscan colaborar con las comunidades en defensa del derecho humano al agua. Bueno, pues desde AOPAS hemos venido al Salvador para colaborar con las asociaciones y los foros en defensa del agua pública, en fin, pues por eso, en defensa del agua pública y de la gestión pública del agua, que es como debe de ser, no debemos de olvidar que el agua es un derecho humano, es un servicio y un bien de primera necesidad. Entonces, el mejor gestor que puede tener el agua siempre será un gestor público. Sabemos que hay empresas privadas interesadas en la gestión del agua, desde luego que la gestión privada para nosotros es una alternativa nada deseable y nada beneficiosa, sobre todo para los ciudadanos. ...experación pública de los servicios... Los miembros de AOPAS además se refirieron a la problemática vivida en el país en el mes de enero respecto a la calidad del agua que fue suministrada al Gran San Salvador y que ha generado enfrentamientos entre la clase política y los funcionarios involucrados. ...crisis tenemos en todas partes, todos los gestores de abastecimiento de agua, es decir, en un momento dado pueden suceder episodios de dificultad, pero no solo por problemas con algas, problemas con las instalaciones, con la potabilizadora, con las conducciones. En sí no es un problema el tema de que hayan aparecido algas en el pantano, es decir, es una cuestión ambiental, a lo mejor acuciada y ha sucedido más por el cambio climático, porque bueno, esto es incluso un problema que tenemos en España, la proliferación de algas en los pantanos. El problema lo vemos en la gestión de la crisis, es decir, si nosotros tenemos una crisis y un problema en el abastecimiento de agua en nuestra ciudad, tenemos que ser responsables a la hora de gestionarla. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? En primer lugar, dando información, siendo transparentes. Para Telenoticias 29, informó Nelson Cordero.